La Fumata Esa tarde yo estaba trabajando con un grupo de estudiantes de periodismo en la Universidad Nacional de Quilmes Estábamos en Radio Nacional con el teólogo Francisco Canzani con quien escribimos un libro En ese momento estaba precisamente con la comunidad Estaba en un consultorio médico En ese momento estaba en la estampa en Roma de la Santa Sede, acreditada en el cónclave Yo venía manejando por avenida directorio Yo estaba en casa A ver, yo estaba trabajando escribiendo una nota Bueno, estaba a unas cuadras de la parroquia, me apuré para llegar Le avisé a los otros curas que estaban ahí Y bueno, prendimos la televisión Fijate si se están moviendo las campanas Le digo en el aire esto, ¿no? Para el periodista Me dice, sí, digo, el Papa está elegido Yo estaba yendo a buscar a mis hijos al colegio Y escuché por la radio Camar Lengua anunciaba la elección del Papa Bueno, estábamos todos así expectantes en el televisor Todas juntas, 18 mujeres Dicen, ¡ay, él sale, él sale, él sale! Bueno, cuando salió dijo Jorge Mario No, Jorge Mario, habrá otro Jorge Mario, pensamos Porque Jorge Bergoglio no podía ser Digo, Jorge Mario es el único que hay Yo pensé que había escuchado mal Cuando apareció el cardenal Taugán Y dijo el nombre de Bergoglio en latín Apenas empezó a decir Giorgio Mario Le dije a mi mujer Ella no lo había entendido Yo estaba preparado para escuchar Jorge Mario Bergoglio Estaba preparado Entonces dije Es mi querido amigo ¡Oh, dale! ¡Oh, Bergoglio! ¡Ay, Papa! ¡Argentino! Yo estoy convencido Como católico practicante Que fue una gracia de Dios Que yo estuviera en ese momento Para anunciar que había un Papa argentino Empecé a gritar y a saltar como loca Gritando ganaron los pobres Ganaron los que menos tienen Nadie paró el dorado Se abrazaba a todo el mundo Empezó a llenarse la catedral de gente El patio del arzobispado también Y cuando abrió la puerta del colegio Ya todos los chicos estaban festejando Y bueno, eso creo que fue un símbolo De cómo cambió el ambiente Y la vida eclesial en la Argentina Así que al momento Estaba lleno de medios internacionales Vuelvo yo otra vez a la catedral Estaba la catedral repleta Y desde aquí Hago una especie de parodia de anuncio Porque vuelvo a decir Anuncio Y entonces sigo en español Es el eminentísimo cardenal de Buenos Aires Digo, a quien regalamos al mundo Con el nombre de Francisco Jorge Mario Bergoglio A quien hoy Regalamos al mundo entero Como Francisco I A quien Dios nuestro Señor Lo guarde Lo haga feliz en la tierra Y lo conserve durante muchos años ¡Viva el Papa! ¡Viva! ¡Viva el Papa! ¡Viva! ¡Viva el Papa! ¡Viva! ¡Viva el Papa! 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 Gracias.